Gatito se aferró a su salvador después de ser encontrado y su vida cambió para siempre. En Corpus Christi, Texas, el gatito Skywalker fue rescatado por Coastal Ben en Cat Rescue, tras ser encontrado solo y temeroso en un negocio local. El pequeño fue llevado a un hogar de acogida, donde superó sus miedos y mostró una dulce personalidad. Se recuperó de pulgas y suciedad, transformándose en un gato juguetón y afectuoso. Ahora, listo para adopción a través de Catery Cat Shelter. Skywalker ha pasado de ser tímido a ser un felino encantador. Su historia resalta el poder de la crianza y el rescate, demostrando cómo el cuidado amoroso puede transformar vidas felinas. Ayúdanos a promover la adopción y el rescate animal compartiendo este vídeo. Y si deseas que tu historia animal sea compartida en el canal, puedes enviárnosla por Gmail, Facebook o Instagram. Muchas gracias.